Cumbia Desde aquella vez en que te miré No puedo olvidarte tan linda mujer Tus ojos de miel, tu voz y tu piel Quedaron grabados dentro de mi ser Chiquilla bonita, chiquilla preciosa ¿Quién es la culpa por ser tan hermosa? Chiquilla bonita, chiquilla preciosa Sabes que te quiero Que seas orgullosa No tienes la culpa que mi corazón Se encuentra llorando lleno de dolor No tienes la culpa si muere de amor Debes de quererlo con toda pasión Chiquilla sin sabor Grupo Wild, el poder de la cumbia en México ¡Nastía pedraza! Desde aquella vez en que te miré No puedo olvidarte tan linda mujer Tus ojos de miel, tu voz y tu piel Quedaron grabados dentro de mi ser Chiquilla bonita, chiquilla preciosa ¿Quién es la culpa por ser tan hermosa? Chiquilla bonita, chiquilla preciosa Sabes que te quiero No seas orgullosa ¿Quién es la culpa que mi corazón Se encuentra llorando lleno de dolor? ¿Quién es la culpa si muere de amor? Debes de quererlo con toda pasión Ya se va el grupo ¡Gual, cual, cual!